Si me hubieras visto partir en aquel viejo café Cuando la noche empezaba a caer Si tú estuvieras aquí buscando cómo vivir Sería distinto y verías la verdad Donde se hace pedazos el sueño de triunfar Donde las diferencias son la causa viva de matar Vamos abriendo camino Vamos al sueño mejor Vamos detando al destino Por el camino del sol Listo para cruzar El miedo te hace temblar Entre los muertos que viven aquí Dejé la vida en tu piel Esperando regresar Con una foto a tu viejo café 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!